Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Se graduó la primera generación de estudiantes de la preparatoria José María Morelos y Pavón del plantel de San Pedro. Esta generación de estudiantes concluyó sus estudios después de dos años de cursar la preparatoria en esta nueva oferta educativa que llegó al municipio hace un par de años. Cecilia Pérez Macareno, educadora en esta preparatoria, refirió que gracias a los jóvenes que cursaron sus estudios en la José María Morelos y Pavón, es que hoy se despide la primera de muchas generaciones que están por venir. El plan de estudios de la institución maneja un programa de dos años en el cual los y las jóvenes obtendrán los conocimientos necesarios para enfrentarse a nuevos retos por delante. La primera generación de los certificados de la primera generación de preparatoria que culminaron su educación media superior en junio. Hoy se hizo la entrega de estos certificados. Invitamos a todo el alumnado a que se integre a las filas de nuestra preparatoria, la cual se realiza en dos años, avalada por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y contamos con docentes muy preparados para que se alisten en nuestras... En Antorcha TV La primera generación de la Universidad Autónoma de Coahuila. La primera generación de la Universidad Autónoma de Coahuila.